Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí, en las ruinas de Las Vegas Y vamos a hablar con Morlo Morlo, Morlo, cállate, cállate, sí, venga Piso secundario, chicos Grandeza flota en el aire o... lo hará pronto Grandeza, ¿eh? Atenta, lo llamo el increíble orbe ascendente de Morlo Está inspirado en las esferas flotantes de las competiciones de clanes Manuk Ahí arriba, este grandioso invento Será el espectáculo más increíble y asombroso que se haya podido ver en la historia Liberado de la gravedad, será un faro flotante que atraerá a la gente desde grandes distancias A este destino lleno de maravillas y diversión Aunque... Falta una pieza clave Un quemador mecánico, pequeño, de diseño magnífico Una muestra de ingenio del mundo antiguo Lo hallamos cuando entramos en más ruinas que hay por debajo Y descubrimos estatuas de extrañas serpientes aladas Una estatua tenía el quemador en la boca Sin duda formaría parte de algún antiguo espectáculo de fuego Oh, Aloe Es perfecto para el orbe Pero unos cavadores nos persiguieron antes de que pudiera cogerlo ¿Podrías traérmelo? Por favor Vale, Morlun, tengo curiosidad Tú ganas Te lo traeré ¡Ja, ja! ¡Sabía que no me fallarías! A ver, baja ¿Dónde luchamos con el desgarra mareas? ¿Cuando drenaste el agua? Cuando llegues Ve a la derecha y busca una sala en el lateral La estatua que quieres está en lo alto Acechando como una pesadilla Oh, y si prefieres un descenso suave a las ruinas Usa el elevador Solo debes entrar en el edificio e ir arriba Vale Veré que puedo hacer Estupendo Gracias Aguardo tu regreso Muy bien, Morlun Muy bien Pues hay que ir a las ruinas Me he dicho Si quieres un descenso suave Puedes ir por el ascensor Hay otra forma de ir Hay otra forma de ir Si no es por el ascensor Vale No, ya no debes bajar nadando Vale Estamos aquí, ¿no? Bueno, estamos en la parte de las ruinas Todo lo que hay Esto que parece Parece temática china Vale Ok Hemos llegado Claro, es que aquí podemos completar también El recado que vimos, ¿no? De Stimur Pero Puf Hay que perder mucho tiempo con eso Casi que no, ¿eh? Estoy viniendo por aquí Porque pone desconocido Y quiero que no me aparezca desconocido ¿Qué es lo que hay aquí? Exactamente Esto de aquí pone 34 pasos Pues está abajo o algo No lo entiendo Mira, ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Porque si activo esto, me parece Ah, mira Las ruinas están por ahí arriba también Pues entonces he bajado por absolutamente nada Pero bueno, yo creo que vamos a pasar del recado Estos son ruinas por todas partes, ¿eh? Hay que estar saltando y buscando Por dónde subir Ah Ya estuvieron, ¿cuántos son? Ah, qué guay Pero tú, 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 tú ¿De dónde salen toda esta gente? ¿De dónde salen el golpe crítico? Parece ser que van a empezar a atacarme Bueno, yo voy a desmarcar esta Y vamos a hacer la misión secundaria, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Se están calentando Se están calentando, pero Bueno, 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 bueno Ese aura que han sacado ¿De qué es, tío? Están ¿Se han transformado a Super Saiyan o qué? ¿Qué me ha visto? Joder, me ha visto otro que hay aquí más cerca ¿Me dejáis en paz, por favor? Con mucha magia, tío Vale Parece que es aquí Pero no hay caballo Y esa será la estatua En fin Tengo que ver cómo subo Pues hay que ver cómo subir No sé Bueno, de momento hemos podido subir aquí ¿De qué otra forma podemos subir aquí? Ya, ya Sí Un conducto Algo podremos hacer por aquí Seguro Pues espérate Estaba la salida de aquí a la derecha Esto Lo Lo escaneamos Para tener al menos usos datos Por si no los tenía Y aquí hay una cajita Que nos va a venir Nos va a venir bien la cajita Esta seguro Venga, dale Vale A mover la caja Vale La caja Parece que no la puedo No la voy a poder levantar Por ahí veis que Sube un poco Pero si me va a dar Para subir ahí arriba Vale Debo subir más Para llegar a la estatua Ya, ya Hay que subir más Pero poco a poco Hemos subido hasta aquí Ahora desde aquí ¿Qué? Fuera Desde aquí tenemos esta cajita Acá Y ahora por aquí Y tenemos aquí Otro cofre Vale Y ahora Estoy viendo Allí enfrente te puedes enganchar Lo que pasa es que no sé si llego saltando Espérate, espérate, espérate Claro, es que puedo mover la caja, ¿no? Ponerla aquí cerca Y saltar desde encima de la caja Vale Efectivamente Aquí Voy a tejer a bajarlo Vale Y Llegamos hasta aquí enfrente ¿Y aquí enfrente qué hay? Pues hay otro cofre parece Y Aquí hay otro conducto Bueno, otro conducto Otra Otra cosa que podemos quitar De mi video Esto ve Ahora No sé por qué antes se ha dejado ver Y desde aquí arriba ¿Qué? Desde aquí arriba Mira, esto lo vamos a escanear Informe de mantenimiento del quemador Esto me lo llevo ¿Por aquí se puede pasar? No Pero si puedo saltar por aquí fuera Esto por aquí Esto se puede tirar abajo No sé para qué es Pero Ah, esto se hace antes, tío Yo he saltado directamente Desde la caja A mí no me ha hecho falta Bajar eso antes Bien Y ahora desde aquí ¿Cómo cojo el ordenador? Ah, eh, eh 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 Ahí Ah Qué guay Me he metido bajo tierra Tú A morir Tú, en serio ¿No ha muerto todavía? ¿Por ahí, por favor? He quedado uno Venga tú A morir todos ¿Esto arriba? Venga ya No, ya no preocupará a nadie Porque están todos Muertos Algo más Yo diría que no Que me puedo ir, ¿no? De hecho Yo si quisiese ahora mismo Podría hacer un viaje rápido Yo creo ahora mismo Si quiero Pongo un viaje rápido Me voy Sí, ¿no? Nadie me lo impide No puedo usar el viaje rápido En este momento Siguiente parada El increíble orbe ascendente De morbo Eh, vale Pues ya está Pues nos vamos de aquí ¿Qué es esto? Torre de miradero No estoy de las luces Veo las ruinas subterráneas Es que paso Paso a hacer ese recado, chicos Porque es que si no voy a estar Es que si no, tío Van a ser 100 episodios ¿Sabes? Que yo no sé si vamos a llegar A 100 episodios A serio Pero a este paso A este paso no me extrañaría A lo más mínimo Porque llevamos ya Más de 60 Y no sé cuánto queda Yo creo que estamos cerca Del final Si no me he dejado Hacer viajar rápido Igual es porque Encontramos alguna máquina más De camino Aunque bueno Estamos ya cerca de De irnos Estamos cerca de irnos No veo máquinas No, aquí no es ¿Por dónde era? A ver, por aquí Por aquí sí que podemos subir No, no hay más máquinas Esta zona Esta zona es zona limpia No sé por qué No me han dejado Hacer viajes rápido Pero bueno Nos hemos dado un paseito Por aquí Por Por estas ruinas Vale, la subida Vamos a subir por aquí Para subir subo por aquí ¿No? Sí, para subir subo por aquí Pero Va a tocar escalar Pero engancha Porque no ha tirado el gancho Bueno, no le apetece a Aloy tirar el gancho Bueno, Aloy no pasa nada No tiras el gancho No pasa nada No, no me preguntéis por qué no ha tirado el gancho No puedo tirar el gancho más arriba No parece Voy a tener que escalar todo esto Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver porque no me estoy enterando de nada ¿Qué pasa con el gancho, tío? Sube, sube Ponte de pie aquí Mira, pues salta normal Salta normal No sé qué pasa No me dejo utilizar el gancho aquí Pues nada A escalar todo esto Porque al juego se le ha puesto sus huevos, tío Pues esto me ha jodido Esto me ha molestado Me ha molestado Me ha molestado Porque esto ya lo hicimos en su momento No sé por qué me están haciendo No sé por qué me están obligando a A escalar todo esto, ¿sabes? Pudiendo haber cogido una hoguera Y ya está Viaje rápido y te olvidas Y encima tampoco funciona el gancho Pues Porque el gancho El gancho tiene un funcionamiento muy fácil Le das al X cuando estás en el aire Y no, no, no No está usándolo No está usándolo al rey Vale, aquí está la salida Increíble Esto es increíble Esto parece como si tuviese Voy a pasar el esto Porque hay mucho texto Sí, sí, adiós, adiós Simplemente quería ver Porque aparecía como si tuviese equipo nuevo Vale, ya no Bueno, vamos a hablar con Morlun A ver cómo termina esta misión Morlun, espero que no me pida más cosas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué feo? ¿Por qué ha caído así? Lo tengo Tengo el quemador La verdad que no ha sido difícil Qué diseño Es muy compacto Los antiguos sabían fabricarlos Encajará muy bien en el hueco En cuanto apriete las correas de la lumbre Nos marchamos de aquí Yo... ¿También? ¿Crees que yo haría el vuelo inaugural Sin la persona que lo hizo posible? Perdona Pero mi madre me enseñó buenos modales Tendrás el gran honor De ver el mundo De un modo que nadie más Ha podido disfrutar antes ¿Qué te parece? ¿Cómo me voy a negar a eso? Ojo Está bien, eh, chicos Ojo Hostia, que lo que estaba fabricando Era un globo aeroestático Hostia, guapo esto, ¿no? El cielo al alcance de la mano El quemador calienta el aire de dentro Y lo vuelve más ligero que el de fuera Por eso subimos Eso es Esto sí que es darse aires Y no como Stemur No le digas que lo he dicho Qué guapo esto, ¿no? Está muy guapo esto Habría estado mejor de noche ¿Qué? ¿Ha habido otros intentos? ¡Claro que sí! La historia de los vuelos Oceram Es fascinante Y... Violenta Y a menudo Intendiaria Deberías haberlo mencionado Antes El resto fracasó Porque sus máquinas eran pesadas Y complejas Se tenían que estrellar Pero esta no Un compartimento para el piloto Lumbre Un quemador El orbe Y una soga En la simplicidad Está la perfección Bueno Al menos Ya sabes Menos probabilidad De explotar Bueno, si caemos A lo entienden Al escudo Para no morir No sé qué pasaría Como un look Dicho esto Se pone muy poético Cuando vende Hace Rimas Muy evocadoras Sobre sus libros De cuentas Una curiosidad La poesía Oceram Viene de las canciones De trabajo De los forjas De la conquista Uy Solo son unas turbulencias Conquistaremos Estos cielos Indómitos Parecen más que turbulencias Que conste Que esto no formaba Parte de la experiencia Aérea Pero es como Una tormenta de arena ¿No? Ah Que nos vamos Al carrer Pero hay una máquina O algo ¿No? ¿Qué es esta tormenta De repente? Bueno, ¿qué es esto Que estamos usando aquí De repente? Tú, 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 tú ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué ha derivado De repente esta misión? Un patas largas Alfa Vamos a ver Echa a carrera Este Venga Tú Pa' tu casa Por lo que está ahí arriba ¿No? Es ese que está ahí tirado Sí Vale, patas largas Que se da una vuelta Si quiere Es increíble ¿Cómo no me ha visto? No lo sé Es evil el daño congelante Vale, pues yo le voy a disparar Con esto Mira, le tiro la mini triculadora A esta Uf, creo que no le ha hecho mucho Creo que no le ha hecho mucho Vale Vamos a dispararle con agua de pulga Porque este tiene daño eléctrico Y se pone un poquito pesado Con el daño eléctrico Eh Hola Vale Si Enganchamos ahí En un punto débil Vale Vale Este hay que cargarlo bien Creo que ha ido bien cargado Yo creo que más o menos Iba bien cargado ahí Mira, si no ya está Tío Si ya estás Estás muertísimo ¿Sabes? Es que este A ver, también era un patas largas Era un alfa Madre mía Cómo se ha quedado este hombre aquí Cuando chocamos con el torbellino Todo se vino abajo Recuerdo estar cayendo Ver cómo caías tú Bueno Hemos sobrevivido ¿Sabes? En lo relativo a la aviación Oseram Somos pioneros Y dicen que es un campo de estudio Maldito ¿Te ayudo a volver al campamento? Ah, no Puedo llegar Pero necesitaré el quemador Se cayó cuando nos atacaron ¿Puedo reemplazarlo todo? Menos eso Muy bien Vamos ¿Y dónde está eso? ¿Tienes que el que nos atacó? No lo vi bien con ese torbellino Teniendo en cuenta los chillidos y los rayos Sería una avempestad Oh Qué espanto de máquina Al menos se fue con la tormenta Eh, vale No se ha ido Va a atacarnos Vamos a tener que reventar a la avempestad Tenedlo clarísimo Tenedlo clarísimo Vamos a tener que reventar a la avempestad Para recuperar al quemador Pues hombre Parece que esta flor de metal Hay que Liberarla Y por aquí no sé si habrá algo Pero bueno Yo voy a coger lo que haya No, parece que aquí Algo para pasarlo No, no hay Esto parece que No, no parece que así Reacciones Pues esperaba encontrar una caja Ahí dentro O algo ¿Cómo podemos cruzar al otro lado? Ah, con el tronco Vale Venga Dale duro Que por cierto Tiene Tiene el tronco La longitud Justa y necesaria Está justo debajo Debajo de la avempestad Vale Es Que se vea el daño ácido Tuyo Me está viendo desde ahí Bueno, 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 bueno Que ponemos aquí Pusica super épica Ah, que se me mete aquí encima Vale Vamos al lío Hay que atacar a este Hostia Hostia, es que ha caído Tu, 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 tu Estoy desperdiciando la oleada de valor Estoy desperdiciando la oleada de valor Vale Hay más máquinas, creo Vale Eso, eso ha sido una buena explosión Vale Que va Vale Vale, tú Necesitamos otra vez provocarle el daño a la ciudad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú, 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 tú ¿No subes? He oído cayendo un picado aquí Vamos a destrozarme por completo Vale Y ahora Es el momento De atacar Vamos, vamos, vamos Venga, bien, bien, bien Está bastante bien No se ha metido Que viene otra vez Que viene otra vez Que viene otra vez a caer aquí en un picado Era todo lo que teníamos Pero acabo de crear más Ahora lo ha golpeado ahí un poco Esto para disparar desde lejos está bastante bien Ha hecho eso Tres veces o cuatro Y no me ha dado ninguna Vale, esto está cao, eh Estás cao, eh Estás muy cao Venga Va a tu casa Bueno, sí Supongo que nos vendrá bien Todo lo que hemos cogido Del ave en pesta ¿Y ahora qué? Pues ahora hablemos con Morlun Que no lo ubico Morlun Morlun debe estar por ahí escondido Vemos el todo Vale, yo creo que hemos cogido Todo lo que hay por aquí importante Hablemos con Morlun Y terminamos esta misión Solo es una leve grieta superficial Sí, lo arreglaré con unas soldaduras Si el suelo no se abre y nos traga Se podría decir que estamos a salvo De nuevo te has jugado la vida Por mí y mis ambiciones Si hablará como Stemul Te lo agradecería mejor Debes saber que me has inspirado Para crear un orbe mejor Que combine espectáculo Y supervivencia Es un honor Pero dejaré el próximo vuelo A Abadun y Stemul Nos vemos en el campamento Tengo mucho en que pensar Muchas ideas que explorar Hasta la próxima Que tus herramientas nunca se rompan Y que tu imaginación Nunca encuentre límites Lo mismo te digo Pues bueno Misión secundaria completada chicos Ambiciones elevadas Tener en cuenta Este lento es una fuerza Tener en cuenta Sí, sí, la verdad que Está fuerte el lento Está fuerte el lento Y está fuerte el episodio este Que también lo vamos a dejar por aquí Oye, al final estamos yendo A misión secundaria por episodio Pero ya está bien lo que a ver Que yo tampoco me estoy entreteniendo Estoy yendo a A lo que tengo que ir Pero es que las misiones pues Son largas Y bueno Eso Hemos llegado a esta zona de la hoguera ¿Con qué podríamos seguir? Mirad, aquí vemos Las Vegas ¿Con qué podríamos seguir? Os preguntaré Y bueno Tendremos con otra misión secundaria En el siguiente episodio Todavía quedan cuatro Yo es que Antes de meterme a esta Es que yo no sé si esta va a ser ya el final Porque esto es el asalto a los Zenith No sé si es el final del juego Pero Si no es el final va a estar cerca O va a entrar ya en una Consecución Una consecución ¿Consecución? ¿Está bien dicho? Es que no No sé si está bien dicho Bueno, pero me intentéis No, en una Una cadena de misiones Que ya sean finales Y que no No te puedas salir de ahí Entonces vamos a ir terminando todas estas ¿Por qué? Porque pasaba en el primer juego Que si tenías todas las misiones secundarias Todos los aliados Se te unían, ¿no? En la batalla final Y entiendo que aquí Pues puede ocurrir algo Similar Así que nada chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Con más Horizon 2 Forbidden West Mira, aquí de hecho tenemos la siguiente misión Me voy a acercar un poquito Me acercaré yo un poquito Para empezarla ya desde cerca Chicos Chao Chau 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 ¡Gracias!